En este video tutorial revisaremos la funcionalidad de la opción activar edición. Para ello ya hemos ingresado a la plataforma, damos clic en mis recursos de apoyo e ingresamos al recurso de apoyo que nos ha creado nuestro administrador de la plataforma. Vemos entonces un espacio en blanco donde vamos a desarrollar las actividades para nuestros estudiantes y unas pestañas que vienen por defecto. También encontramos un botón en la parte superior que dice activar edición. Como nuestro rol es el de docentes, encontramos un nuevo bloque, el de administración, que también incluye la opción de activar edición. Al dar clic vamos a darnos cuenta que aparecen unas opciones que más adelante vamos a configurar. Por ahora vamos a revisar los bloques que vienen por defecto, para nuestro rol como docentes. Estos bloques tienen varias opciones, podemos mover el bloque de navegación, también encontramos una serie de herramientas para configurar ese bloque, la opción de minimizarlo si queremos contraerlo y una opción para acoplar el bloque al lado de la plataforma. Vemos que pasa al lado izquierdo, si volvemos a dar clic en la flecha volverá nuevamente a aparecer. Al lado derecho encontramos un bloque que dice agregar bloque. Con este podemos configurar o instalar determinados bloques. Estos bloques podemos considerarlos como diversos recursos que pueden complementar nuestra labor docente. Vamos a hacer el ejercicio. Agregamos entonces un bloque. Busquemos usuarios en línea. Al dar clic vemos que el bloque aparece en la plataforma. Como docentes podemos agregar cuantos bloques queramos. De la misma forma podemos ocultarlos o eliminarlos. Dándole clic en este botón podemos eliminar el bloque que hemos creado en este momento. Nos aparece un mensaje de confirmación y le damos sí. Pasemos entonces a revisar las opciones que se habilitaron cuando dimos clic en activar edición. Iniciemos con editar informe. A través de esta opción se pueden renombrar las pestañas e incluir información adicional. Su manejo lo ampliaremos más adelante en este curso. Esta opción que aparece con un bombillo se llama marcar un tema actual. Y este ojito nos permite ocultar o visualizar el tema. Por último vamos a ver la herramienta añadir una actividad o un recurso. A través de ella se pueden crear las actividades y los recursos que ofrece Moodle. Nos vemos en un próximo video tutorial. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!